Tu lo paso muy rapido No lo sabes Cómo te lo ha costado Que era tan importante que no viste el camino Pues te estaba poniendo atención Es que Ah, ok Ok Pero ¿Sabes que? No puedo hacer esto ahora Mejor vete Ayala Ay Sí Mi 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 Sube, sube, dame. Sube, sube, dame.